Estamos haciendo la conexión. Ahora sí, ya estamos en vivo. Bien, bien, comenzamos. Buenas noches, bienvenidos a todos a esta nueva edición, a este nuevo webinar del 2022. Y estoy viendo a harta gente acá conocida. Un saludo a mi querido Eynard también, de toda la automatización, performance. Mi amigo Gerson, Jordi también. A ver si nos van saludando ahí por el chat. Y también cualquier pregunta que quieran hacerle a Leandro, señor Performo, es un honor tenerte acá, realmente con toda la comunidad de Bolivia. Así que este webinar va a estar súper interesante para los amantes de performance. Creo que hay bastantes acá de performance también. Así que las preguntas que quieran hacerle al señor Performo. ¿Qué opinas, Leandro? ¿Te hacíamos al último? ¿Quieres que te interrumpan a hacerlo? Depende de ti. Yo diría que para no frenar mucho el flujo, porque pregunta a la mitad me puede descarrilar y nos vamos ahí por esas vertientes. Yo diría que al final lo tengo programado y ahí vamos a dejar un espaciecito. Buenísimo, buenísimo. Querido Leandro, es un honor para nosotros, para toda la comunidad de Bolivia tenerte acá y que nos deleites de lo que vas a tener, ¿no? De lo que nos vas a hablar, que va a estar súper interesante. Querido Leandro, te dejo el micrófono. Y a ver si nos dicen igual de dónde vienen. Adelante, querido Leandro. Ok, muchísimas gracias, amigo Rubén. Y bueno, bienvenidos a todos. Pues sí, nos dejan un comentario. Sería también interesante saber hasta dónde estamos llegando acá de todo Latinoamérica y puede que nos ha pasado lugares de España, Europa y pues todo el mundo, ¿no? La ventaja de que esto sea en línea o formato webinar. Y bueno, sin más ni más, vamos a ir empezando porque después sí me como un poquito el tiempo. Quisiera respetar esta vez la duración de esto. Así que vamos a entrar en materia. Déjenme nada más. Necesito aquí ajustar un poquito la ventana que... Aquí ya están viendo un poquito la magia detrás de la presentación, pero es que si no... Tenemos gente de Venezuela, veamos. También. Sí, estoy viendo acá los... algunos comentarios. Estoy poquito lejos de la computadora y de mi monitor, así que si no pongo mucha atención a lo que me están leyendo, Rubén, también al final te pediré ayuda para decirme cuáles son las preguntas y leerme o dejar que me escuchar yo y que participen. Pero estoy un poco inhabilitado aquí visual y manualmente. Pero bueno, dándole ya aquí, entrando en materia para lo que muchos seguramente vinieron, hoy vamos a hablar sobre volteando de cabeza el performance. Vamos a hablar mucho hoy de performance continuo. Vamos a hablar de metodologías modernas. Hoy les voy a tratar de que quede claro estas diferencias de por qué ya hacer el performance como lo hacíamos tradicionalmente. Está pasando de moda, es algo obsoleto, probablemente les está afectando actualmente y que bueno, porque ya no sirve y a dónde movernos, ¿no? Pero antes que nada, vamos a pasar un poquito a hablar de mí. Hay algunos que a lo mejor no me conocen, no les ha tocado ver acá mis ocurrencias en línea. Yo soy Leandro Meléndez, también conocido como el señor Performo. Recientemente le platicaba aquí a Rube, soy un developer advocate o bueno, en mi caso muy particular, un performance advocate con K6, parte de la compañía Grafana. Algunos a lo mejor conocen estas dos herramientas que se compraron unas a otras y después me jalaron a mí. Y ahora, pues felizmente, gracias a ellos, tengo esta oportunidad también de más libremente venir a platicar con ustedes de performance. También partiendo de ahí, lo que necesiten, las dudas y todo, ¿saben dónde encontrarme? De entrada tengo acá mi blog de señor Performo, que es donde pues empezó todo y se me ocurrió salir con esta identidad no tan secreta. Me pueden encontrar en redes sociales también como señor Performo y que LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook y pues bueno, también soy un youtuber. Tengo un canal de youtube que ahorita por cuestiones de trabajo ha estado un poquito lento, pero quiero seguir promoviendo este tipo de contenido y ayudarles a que mejoren y aprendan mucho de performance y de ser posible también otras áreas de QA, de testing y de sistemas, procesos, metodologías y demás, ¿no? También para los que no sepan, soy el anfitrión de Perfites en español, la versión en español del podcast de Perfites. A veces también colaboro o generamos episodios del show en inglés, pero el mío, mío, mío es en español. Perfites en español, búsquenlo así en su iTunes o su Google Podcast, Apple Podcast, donde sea que escuchen sus podcasts. También me gusta dar charlas, aquí pues como verán, me gusta estar aquí platicando y presentando cosas. Y para terminar, soy autor de aquí el libro, la guía del viajero, los proyectos de pruebas de carga, donde pues trato de explicar de un modo más o menos divertido, con niveles, con ejemplos, un poquito como si estuviéramos leyendo, jugando un videojuego que vamos avanzando por fases. Ahí explico los pasos para un proyecto tradicional. Ojo con esto, tradicional. No es ágil, esto es rara vez, ahorita lo van a aprender, que se tiene que hacer un proyecto de este modo, pero es importantísimo quien quiera aprender y saber cómo se hacían las pruebas antes y que todavía hoy en día muchas veces van a necesitar a algo así. Échense un ojo, The Hitchhiking Guide to Load Testing Projects en Amazon. Échenle una buscada y lo más probable es que llegue a su país. Sigo sorprendido luego a qué países está llegando ya el libro. Ahora, también quiero agradecerles, ahorita rápido, a Rube, a Testing Bolivia, a toda la comunidad que me siguen invitando a pues estar en estos eventos, a ayudarles, a presentarles y que pues se mejore aquí el conocimiento de performance. Es todo un gusto y un placer y pues muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. Y bueno, ya fue mucho. Ahora sí vamos a ver qué vamos a hablar, ¿no? De entrada a mí me gusta que quede claro el performance. ¿Qué es? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué hijos con él? Después vamos a hablar un poquito de cómo era este performance viejo y les voy a dar algunas comparativas sobre qué es el performance moderno, qué hay que hacer, en qué se diferencia y qué elementos tiene, qué hay que cambiar, ¿no? Ahora, después vamos a hablar un poquito de los roles y tareas en estas organizaciones modernas que hacen performance. No solo Testing, sino el Assurance. Vamos a entrar un poquito en ese tema y vamos a cerrar con algunos tips rápidos muy por encima. No nos da tiempo de entrar en detalle de alguno de estos tips. Si alguno tiene más duda o quieren algo un poco más a profundidad, bueno, igual y platicamos aquí con Rube a hacer algo más específico solo de eso. Y bueno, ¿qué hijos con el performance? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Con qué se come? ¿Y por qué insisto tanto en explicar esto siempre que tengo una, uno de estos webinars? Porque en realidad hay mucha confusión allá afuera en el mundo y mucha gente no sabe qué es, no sabe realmente de qué se trata, ¿no? Entonces, voy a empezar dándoles esta advertencia que es donde está la confusión que todo mundo tiene. Performance Testing no es lo mismo que Low Testing o las pruebas de carga. Performance Testing no es lo mismo automatizar. Muchos piensan que Performance Testing es luego, luego, vámonos a nuestro JMeter, vámonos a crear automatizaciones, vamos a darle trancasos al servidor. No. Pruebas de carga o Low Testing es una cosa y Performance Testing es otra. Performance Testing es algo muy grande. Ahorita vamos a aprender qué elementos son. Y Low Testing es un componente de Performance Testing. O sea, es un pedacito de. Performance Testing es todo nuestro cuerpo. Low Testing tal vez es solo una mano, pero tenemos otra mano, tenemos un pie, tenemos un torso. Y creo que se me acaba de mover aquí un poquito la presentación. Ok. Entonces, ¿qué es Performance Testing? Vamos a ir a una definición de diccionario donde performance, bueno, no existe como tal la palabra en español. Se dice desempeño, pero pues en nuestra práctica es más conocido como performance, ¿no? Entonces, ¿performance qué es? Es la eficiencia, es la velocidad de una acción, o sea, ¿qué tan bien, qué tan bueno es? ¿Qué tal el desempeño? El desempeño es qué tan eficiente y rápido es algo. ¿Y qué es Testing? Muchos aquí me quieren linchar a veces cuando entro a esta definición, pero Testing o Pruebas es validar, verificar, medir y checar algo. No estamos hablando todavía de software, nada. Unas pruebas pueden ser hasta pruebas de sabor, pruebas de color, de combinación. O sea, es checar, verificar, observar, ver qué onda con algo. Si ponemos juntos estos dos términos, performance testing o las pruebas de desempeño, de performance, es cualquier, noten, aquí tengo este asunto en mayúsculas. Cualquier medio para validar, verificar y medir qué tan eficaz o rápido es algo. Aquí vamos a hablar en específico performance en software, pruebas de software performance testing. Pero, para que no se confundan, porque podemos hacer pruebas de performance en muchas cosas, eficiencia de carros, refrigeradores, máquinas, así, aparatos mecánicos. Entonces, vamos a hablar de software de aquí en adelante, que no haya confusión. Entonces, es cualquier medio para validar, verificar, medir, observar qué tan eficiente y rápido es el software. Nada más. No estoy hablando de automatizaciones, no estoy hablando para nada de carga. Estos términos, que les quede muy claro, eso es performance testing. Ahora, performance testing se mete con varios elementos, pero como les decía hace un momento, no es solamente automatizar. Hay muchas cosas que vamos a hacer en el universo que es performance testing. Es instrumentar, observar, medir qué pasa con utilización orgánica. ¿Qué es esto de orgánico? Gente de verdad. Gente tocando, usando el sistema. No todo tiene que ser automatizado. Hay muchísimas otras cosas que podemos medir o hacer para testear o probar el performance, pero no es solo golpear y hacer carga. Eso, hoy en día, vamos a ver que es solo para situaciones extraordinarias, muy situacionales, y que con la modernidad que tenemos hoy, ya no es tan necesario. Y, bueno, que tampoco es performance testing, no es lo último que pensamos justo antes de liberar. Tradicionalmente y por años ha sido así de, uy, estamos por liberar mañana, hay que hacer la cosa esa de performance. Ah, pues sí, no. No lo podemos seguir haciendo antes de salir a producción, en especial, porque hoy en día ya hacemos las cosas diferentes. Entonces, bueno, vamos a hablar de los componentes del performance. Cuando hacemos pruebas de performance, nos vamos a fijar en tres cosas principales. La trifuerza del performance, o Santísima Trinidad, si quieren irse un poco más religiosos. Por un lado tenemos el tiempo, les decía, qué tan rápido es un sistema, qué tan bien responde y su velocidad. Esto se traduce en tiempo. El performance, casi siempre y para todo va a estar midiendo eficiencia en velocidad, qué tan rápido es algo. Segundo elemento es el impacto. No solo importa qué tan rápido me muevo, sino, supongamos que es una carrera de velocidad, sino que la resistencia del aire, qué pasa con mis pies, me duelen los huesos y corro muy rápido, necesito mucha agua. Qué impacto va a haber de esta velocidad al hacer algo en nuestro sistema. Picamos un botón y, pues bueno, pasan cosas detrás de este botón. Pasa que generamos una llamada acá, la base de datos se conecta aquí. Hay muchas cosas, impactos, que nuestra acción inicial va a generar en muchos elementos. Y todo esto, estas dos cosas que vamos a medir, observar, van a ser bajo un escenario o una circunstancia específica. Estas circunstancias generalmente son escenarios de riesgo, situaciones donde nos preocupa qué va a pasar, con el performance de nuestra aplicación. Esto puede ser como todos piensan, carga. Va, carga es uno de esos escenarios cuando mucha gente va a interactuar con nuestro sistema al mismo tiempo, pero también puede ser cuando solo hay una persona. Solamente una persona le picó a la aplicación. Y eso podemos medir la velocidad y el impacto. También donde podemos medirlo cuando no hay ninguna persona. Esto se llama en algunos, en el cuerpo es la temperatura basal o el consumo de energía basal. En un carro también, solo estando encendido, cuanto consume. Esto es muy importante, que tengamos estos diferentes escenarios y nos enfoquemos en uno a la vez. No quieran probar todo. ¿Qué pasa cuando corro el carro rápido, cuando lo estaciono, cuando está solo parado y apagado al mismo tiempo? No, tenemos que probar muchas. Porque si no estamos buscando la medición, el problema que podemos pulir o mejorar a través de las pruebas de performance nos va a estar siendo como un pajar. Este tema de buscar la aguja en el pajar. Vamos a estar teniendo muchos pajares y una sola aguja que tenemos que encontrar se vuelve confuso. Entonces, mucho ojo con esto. Ahorita vamos a ver más detalles de eso. Los tres componentes. Velocidad, impacto y una situación, circunstancia o escenario. ¿Y por qué nos preocupa? Porque muchos equipos así de performance, pues no lo hacemos. ¿Para qué? ¿Qué caso tiene? Al fin, estamos en la nube, esa cosa es elástica, crece todo lo que necesita. Y hay muchas razones. De entrada, un impacto o algo que queremos asegurar que no suceda es que nuestra aplicación sea lenta. ¿Qué pasa si nuestra aplicación es lenta? Pues nuestros usuarios o nuestros clientes, pues los vamos a perder. ¿Cuántos de aquí no han entrado a un sitio que no responde, se tarda, están como un rato? Olvídalo, me largo. Y ya no compran, ya no usan el servicio, ya no ven el contenido. Se van. Y muchos dirán, bueno, pero mi aplicación es interna, es para empleados. Y pues se friegan, tienen que usarlo. Pero con los empleados, pues lo que pasa no es solo que perdemos ventas, sino que pues en teoría el sistema es para que sean productivos los empleados, los usuarios, la gente que tiene que trabajar con esa aplicación, ese software. Si es lenta, pues la productividad va a ser mala y pues vamos a tener pérdidas al final. No hay trabajo, va a estar lento, no hay ventas. Incluso los empleados pueden estar deprimidos o quien aquí no odia algún software que tienen que usar en su organización porque es lento, feo, no es funcional y tiene 20 mil problemas. Eso también lo queremos evitar. Entonces, bueno, ¿qué prefieren? ¿Qué va a pasar? Si no tenemos un buen performance y no aseguramos que la aplicación sea rápida, eficiente durante circunstancias o escenarios que nos importan, si no lo hacemos, vamos a perder ganancias, vamos a perder clientes, no les vamos a poder vender. Internamente, si es una aplicación para nosotros, los usuarios o los empleados van a estar pues enojados, no van a querer al software, lo van a evitar, hasta puede haber baja moral y pues al final la productividad va a bajar. Si el sistema es lento, si está caído, pues no hay. Y si se aparecen estos problemas y nosotros no tuvimos pruebas de carga y no, de performance, perdón, y no lo cachamos previamente, el costo es mayor, mucho mayor. Todos aquí han escuchado qué pasa si nuestro defecto es detectado ya en producción o muy avanzados. ¿Y qué pasa si tenemos un buen performance y garantizamos que sea bueno? Si hacemos pruebas y hacemos todas las resoluciones necesarias y mejores prácticas, pues vamos a tener usuarios felices, muchas ventas, lealtad en nuestros clientes y en nuestros usuarios. Hay software que si no batallamos con él, estamos medio contentos. A lo mejor no nos encanta el trabajo, pero ese software no nos hace odiarlo. Y ese mantenimiento, si salen problemas, si salen estas cosas, el costo baja. Entonces, pues yo creo que no es una decisión difícil, ¿no? Además, ustedes dirán, yo soy un tester, yo soy un empleado, a mí qué hijos. Bueno, nosotros estamos involucrados. Si hay estos errores, va a haber que arreglarlo, vamos a tener que estar un viernes al final del sprint trabajando en esto y con un montón de problemas. Entonces, noten la diferencia. En un lado se ve muy bonito, en otro, pues es como que no, no, para mí que a lo mejor carezco de objetividad porque he estado muy cerca de yo, pero pues es un no-brainer, como dicen en inglés, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito cómo se hacía el performance antes, cómo se hacían estas pruebas, este aseguramiento de calidad del performance. Y compararlo un poquito de, pues, qué debe de hacerse. Muchos dicen, sí, somos muy modernos, estamos haciendo la transformación digital. Y, bueno, eso de la transformación digital, pues comenzó a pasar en el 2000. Casi todos se estaban transformando ya terminando en 2010, 2015, cuando mucho. Ya hoy en día ya, no, ya estamos todos, ya hay incluso un debate de, por ejemplo, en la bolsa de valores, dividen a las empresas en cuáles son de tecnología, cuáles son de consumo, cuáles son productos, cuáles son utilidades. Pero casi todas ya caen en tecnología porque ya todos estamos en esta transformación digital. Es difícil decir cuál no tiene que ver mucho con tecnología hoy en día. Otro tema que supuestamente somos modernos y ya liberamos, ya somos ágiles y tenemos estos stand-ups, Kanban boards, va a hablar, pero todavía liberamos a producción cada dos meses, cada tres meses, cada seis meses. O tenemos estos Big Bang releases. Y, ojo, a producción, no estoy hablando de los que liberan a Dev o QA cada sprint o cada que hacen un check-in, sale, cae en staging o en preproducción. No, tiene que caer en producción frecuentemente. Si no, no es moderno. Y otra que, pues, muchos siguen aquí confundidos. Pasan de mano las aplicaciones, las soluciones, el software de un diseñador, luego cae en un, o un analista de negocio, cae en un developer, luego cae en un test que detecta errores, los manda para atrás. Y este paso de manos, estos silos, estos grupos divididos, segmentados que, ya acabé, sigues tú. No, eso tampoco es moderno. Ojo, los que sigan haciendo estas prácticas no son modernos. Ese paso de manos es un desperdicio horrible. ¿Qué es moderno? ¿Qué está hoy en día de verdad empujándonos a este tipo de cosas? Para empezar, hoy tenemos metodologías ágiles, tenemos DevOps, tenemos Continuous, CICD, tenemos Shape Up, todo lo que es Caman, todo lo que es Scrum. Esto es un cambio drástico a cómo se hace el software, cómo se prueba, cómo se garantiza el performance. Ahorita vamos a ver en estos detalles. Pero a eso sí es modernidad. Ojo, les acabo de decir. Si no liberan a producción frecuentemente, definición de frecuente varía de persona en persona, pero a mi opinión, mínimo una vez al mes, no son modernos, no son ágiles, son frágiles, cascadágiles, aquí tienen muchos nombres a los que son como wannabes. Si no liberan a producción frecuentemente y reciben ese feedback continuamente, no, no lo son. Lo siento. Punto. Sáquense. Otro elemento que tenemos aquí de la modernidad es que muchos nos estamos yendo a la nube. El SaaS, el PaaS, el IaaS, que estamos contratando todos estos servicios y ya no somos responsables de nuestras aplicaciones. Muchas veces ya cuando es SaaS, ni siquiera sé cuándo se libera una cosa nueva, ni siquiera yo no tengo ya control. En PaaS y IaaS, tal vez sí tengo algo más de control, soy responsable. Cambian también las cosas. Luego tenemos elasticidad, tenemos contenedores, todo este tipo de cosas cambian drásticamente cómo vamos a garantizar el performance. Y pues hablando de software as a service, tenemos en la nube servicios y microservicios, que también nuestra aplicación puede ya, lo más probable es que ya no vive en una sola caja. Ya está en cajas que se multiplican y se expanden o un pedazo está por acá, otro está por acá y regados alrededor del mundo o regados en diferentes piezas en una granja de servidores o en algún data center. Y bueno, vienen muchas cosas, ¿no? Inteligencia artificial, Internet of Things, el metaverso. Hay muchas cosas que vienen y tenemos que estar preparados y repetitivamente, sonando un poco ya monótono, tenemos que dejar de hacer las cosas a la antigüita. ¿Cómo era esto a la antigüita? ¿Cómo era este performance tradicional? Bueno, de entrada teníamos nuestra metodología de cascada, de silos o de pasada de mano. Bueno, ojo, si siguen en sus proyectos, pasándole mano, yo soy el developer y solo hago development, yo soy el tester y solo hago testing, yo soy el performer, eso es cascada. Estamos pasando en fases, aunque sean micro cascadas o cascaditas, dejamos las pruebas de carga y ojo, solo carga al final. Otro tema con la cascada es que el performance antes lo hacíamos muy de vez en cuando, porque solo se hacía durante el proyecto, solo justo antes de liberar, que se liberaba cada seis meses, cada año o cada, la única vez que se hacía el proyecto, pues se hacía performance de vez en cuando. Esto del sinónimo de performance con pruebas de carga, también teníamos mucho estos problemas, ¿no? Y en el pasado, el único modo que teníamos de medir el performance era con scripts, automatización, SASOs, que palabra, ¿no? Bueno, ya eso ya no aplica. Ya un script creo que es el último recurso, una automatización es el último recurso que deberíamos usar para saber el performance, probar el performance de nuestra aplicación. Y otro tabú o otra leyenda urbana que teníamos en el pasado era que producción era intocable, jamás probarás producción. Esto era por varios factores. Era muy difícil hacer un rollback. De nuevo, pensaba todo mundo que performance es carga y decían, ¿cómo me vas a matar producción? ¿Cómo me lo vas a alentar? No, por favor. No es cierto. Hoy ya nada de eso aplica. Tenemos que cambiar. Tenemos que, y repetitivamente, tenemos que dejar atrás estas viejas prácticas, estos temas del pasado. Tenemos que bienvenir al cambio. Y esto no solo al cambio de metodologías, tecnologías, sino también los cambios, cambios frecuentes que estamos recibiendo. Porque, ¿cuántas veces no he escuchado? Necesitamos congelar un ambiente para hacer pruebas de performance. No, no. Tenemos que bienvenir a un ambiente que constantemente está cambiando, que es continuo. Y ese es otro tema, porque cuando es continuo, congelamos un ambiente para medir el performance solo a través de carga, pues solo vamos a saber cuál fue el performance de esa versión, que va a cambiar el próximo sprint si en realidad somos continuos. Entonces, tenemos que cambiar en todo eso. Tenemos que evolucionar producción. ¿Cómo vemos, cómo pensamos? Ya no es esa caja, ese monolito de la aplicación que es lo único que hace. No, ya tenemos en la nube, lo tenemos distribuido, lo tenemos con microservicios, lo tenemos con llamadas de terciarios que estamos llamando a otro lado. Todo es diferente. Todo, todo está cambiando y nosotros también tenemos que cambiar. Y, pues, ¿qué hacemos? De entrada, en el futuro, o en el presente, porque ya nos alcanzó todo esto que estaba yo diciéndoles, tenemos que arrancar con un performance omnipresente. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que saber performance en todos los lugares de nuestra solución, todos los ambientes, todos los pasos, todo el flujo en el ciclo de vida del software. Casi, casi, desde que se nos ocurre la idea y creamos este requerimiento, tenemos que estar ya pensando en performance. Tiene que ser omnipresente. Desde la concepción, cuando el developer acaba de terminar código, tenemos que saber cuál es el performance de ese código nuevo. Ni siquiera he hecho check-in, lo tenemos que saber. Que en QA, que en staging, incluso en producción, tenemos que adaptarnos a todos estos sprint continuos y saber en todo momento, ¿no? Lo que les decía hace un momento, que este paso de manos, estos siglos, no nos sirven ya. Tenemos que estar casi, casi todos haciendo al mismo tiempo cada nuevo release, educar y pasar ciertas responsabilidades, que ahorita es donde vamos a entrar en lo que es, les voy a voltear el performance de cabeza, es un poquito... Ay... Escandaliza a algunos, al decir verdad. Ahorita vamos a ver por qué. Y otro elemento que tenemos ahorita del futuro es que el MVP, el Minimum Viable Product, o el producto en el que estamos trabajando, en teoría si somos ágiles y continuos, ya está en producción. Ya lleva rato ahí. Ya tiene tiempo. Ya sabemos, en teoría, ya deberíamos de saber el performance de eso. Y si solo estamos metiendo cambios pequeños, ¿por qué queremos probarlo todo? ¿Por qué queremos hacer esta prueba de carga gigantesca como siempre? ¿Por qué este paso de manos? No. No pierdan el tiempo. Ahorita en estos sprints vamos muy rápido. Son dos semanas usualmente de sprints. Realmente perdemos un día en planeación, en la organización del sprint, el último día en retrospectivas, en liberación, en los últimos pasos. Entonces, en realidad solo tenemos ocho días. Y estos están medio compartidos. No pierdan el tiempo en todas estas cosas del pasado. Ahora, aquí es crucial. Vamos a cambiar para la modernidad del performance, los roles, las tareas, las cosas de las que, como estábamos acostumbrados a hacerlo, aquí ya vamos a empezar a voltear las cosas. Es donde los voy a comenzar a escandalizar. De entrada, antes éramos como los pokémones. Yo recuerdo cuando empezaron esto, que solo habían 150 o 151. Aquí hay alguno de nosotros que se acuerda exacto por qué había uno de más, ¿no? Y la mayoría de estos eran de un solo poder, un solo elemento. Y así estamos muchos, o estábamos antes, que solo hacíamos una cosa. Yo solo automatizo, yo solo performance, yo solo developer, yo solo analista. Y además teníamos cientos, teníamos unos equipos gigantescos, todo mundo trabajando en sus cosas. Y al final, la única habilidad que teníamos muchos de QA, que éramos varios, yo recuerdo haber estado en equipos que éramos 5, 10, 20, creo que el récord fuimos 50 en un mismo proyecto de QA, que pues en realidad solo scriptiábamos y ejecutábamos. No había mucho más que hacer y solo algunos cuantos hacían estrategias y otras cosas, pero solo había un poder, solo una habilidad. Hoy en día, igual que los pokémones, tenemos que evolucionar, que ya tenemos las evoluciones mega, que ya no son solo aquí el... Charizard, creo que era esta evolución, que ya no es solamente fuego cuando evoluciona, ya tenemos que el tipo dragón y con el volador, o que es psíquico y que es fantasma al mismo tiempo con fuego y dragón, o que mezclamos muchas cosas. Ya tenemos que ser multitalentos, ya no se puede esto de yo solo automatizo. No, tenemos que empezar nosotros también a evolucionar un poquito, compartir las tareas. Aquí es muy importante, muchos en el área de QA debaten o preguntan, ¿debería de entender de desarrollo, development, me debería meter? Sí, sí, definitivamente, porque aquí ya va a empezar a haber líneas borrosas entre quién hace qué y ya no deberían existir esas líneas. Además de que, pues bueno, ahora somos equipos pequeños. En teoría, ya somos este equipo que decía Jeff Bezos con dos pizzas, nos alimentan a todo el equipo. Digo, habemos algunos que comemos un poquito más y dos pizzas no alcanzan, pero entienden mi punto. Lo que quiero decir es que somos menos, ya no es de, hay tantos developers por allá, hay tantos, somos cinco, diez personas que entre todos tenemos que saber performance, automatización, qué pasa con el desarrollo, qué es la necesidad. Todos estamos involucrados. Todos tenemos diferentes poderes, pero tenemos que evolucionar. Se le llama esto, antes éramos una I, un palo, nada más un pilar de conocimiento y era lo único que teníamos. Bueno, ahora tenemos que volvernos tipo T, donde también agregamos un poco de noción del resto de elementos que puede haber en nuestro proyecto. O incluso tipo E, tenemos tres áreas donde somos fuertes y uno en medio que pues más o menos de todo le entendemos un poquito. Puede parecer complicado, retador, pero es súper importante y para allá va la industria y en performance también. Hay que ir creciendo. Ahora, entramos con un tema muy debatido. Ya los performance, los que hacemos performance testing, ya no vamos a hacer scripting. Esto es un error, Garrafal, que antes en el pasado, por estos hilos, estas fases, antes se hacía así. Yo estoy proponiendo un término, el PDD, pues tenemos el TDD, el BDD, el Business Driven Development, Test Driven Development. Hay que agregar criterios de PDD, el Performance Driven Development, que el desarrollo ya esté un poquito motivado o empujado con temas de performance, ya venga incluido. Incluso que los desarrolladores ya automaticen o creen a la par de la clase, módulo, función, el método, lo que quieran, ahí de código que acaban de crear, un nuevo servicio. Está emparejado con algo de automatizaciones para performance. Digo, en teoría, el unit testing debería de venir y deberíamos de traer todo. Ya lo debería hacer el developer, ¿no? Y todo esto se debe de poder emparejar y estar juntos. Los QAs ya no podemos estar perdiendo el tiempo automatizando. Quien está creando, quien mejor conoce estos componentes, cómo funcionan, cómo automatizar, es quien los acaba de crear. Los QAs o persona de performance debemos de mentorear y guiar estos esfuerzos. No estarlos haciendo nosotros porque es una perdedera de tiempo. Siempre doy de ejemplo este del cocinero o el chef. ¿Qué pasa si el chef antes le pide al mesero que pruebe lo que acaba de preparar, ensamblar y ponerlo en el plato bonito antes de traernoslo a la mesa y el mesero dice ¡ay, te faltó sal! Regrésalo, desarma tu plato que ya lo hiciste bonito y ahora sí agrégale sal. Te faltó, te sobra, bla, bla, bla. Nos va a llegar el plato frío y hoy en día estamos cometiendo esos errores en nuestros esfuerzos de QA. Perdemos muchísimo tiempo en este va y ven. ¿Por qué no desde el principio decimos oye, el software nuevo que acabas de hacer debería de cumplir con esto, 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 esto y esto y podrías hacer tu unit testing, tus automatizaciones o tus performance automations que ya midan eso. Señor developer, tú eres un programador, eres súper fregón en esto, por favor, sácalo ya al parejo de lo que estás haciendo. E incluso este argumento de ¡ay, pero es que pues ya el tiempo que tardo en hacer el trabajo en sí y aparte quieren que haga esto! Pues sí, o sea, y doy de ejemplo un avión que tiene un montón de instrumentos, de medidores, de computadoras que le agregan muchísimo peso, ay, pero podría meter más pasajeros y quito eso. Yo no me subiría a un avión que le quitaron todo eso. Es importante que dediquemos un poco extra a esto y aparte son tareas pequeñitas, ya lo hacemos poco a poco. Entonces, ¿qué pasa con las personas de performance y también con las de QA? se vuelven campeones. Aquí ya no somos solo scripters. Esto tenemos que ir evolucionando. Tenemos el SDET, el Software Developer in Testing, Google y los pioneros están haciendo las cosas bien, modernizando. Ya no son scripters. Ya nosotros hacemos guía, enseñamos al equipo, les decimos oye, para performance tienes que tener cuidado de esto. Y también piénselo en QA. decirles para QA que es Quality Assurance para PA Performance Assurance ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que tener cuidado y dar estas guías? Hay que involucrar a todos en lo que es el performance y de nuevo de QA en general que todo el mundo esté, que no sea así de que el developer sí saqué código y pues ya es bronca del tester ya él encontrará o ella, ¿no? No, desde arranque tenemos que garantizar que no salga software que tenga estos defectos. Ese es un mindset que tenemos que cambiar muchísimo y que incluso les enseñemos oye, haz una automatización acá, yo no sé Tosca, bueno, vamos a usar Selenium, Selenium es más directo, yo no sé Jmeter, yo no sé Lowrunner, bueno, tenemos K6, tenemos Locus, tenemos Gatling, en el mismo lenguaje de programación que estás creando la aplicación, es el mismito, nada más genérate algo que haga unas llamadas diez veces, que pruebe, que vea qué tan rápido responde, entonces, hay que más bien estar explicando e involucrar a todos, y pues después de un tiempo ya el equipo va a decir, bueno, ya sabemos mucho para qué queremos a este campeón de performance con nosotros, pues el campeón puede ya empezar a despegarse de este equipo e ir con otros, porque hoy en día en continuos, si en ágil, pues tenemos varios equipos, varios grupos, tribus, cada quien tiene sus nombres, entonces, ahora voy a educar al nuevo, vuelvo a cuidar tantito al otro y vengo con el nuevo equipo, ahora voy con el siguiente, cuido a los otros dos, y así acabar cuidando como unos tres o cuatro equipos cada elemento, ese va a ser nuestro día a día, y muchos dirán, bueno, este juniorcito, o este campeón, o esta persona que está ayudando, ¿de dónde va a aprender? ¿Cómo va a tener estos conocimientos o estos principios de performance? Y de nuevo, también aplica a CUA, acá hay que tener a alguien súper senior, acá yo, el performerero supremo, el performer supreme, necesitamos a alguien, un amigo acá del podcast, ya le dieron el puesto, antes él lo proponía, pero ahora es el CPO, el Chief Performance Officer, necesitamos a alguien súper senior en nuestra organización que empiece a dar estos lineamientos, que diga cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que hay que hacer, y que sea el que eduque a los campeones, ya que les diga, oye, si en este equipo necesitamos, en este proyecto necesitamos estos lineamientos, tal vez les conviene esta herramienta de automatización, ve y edúcalos, y va a regresar, oye, les pasó esto, haz esto, 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 y así con todos los que estén ayudando a los equipos. Del mismo modo, en CUA, si tuviéramos un CQO, un Chief Officer, podría también indicar a los líderes de cada equipo o a quienes están cuidando múltiples equipos, que hay que tener cuidado de CUA, qué hay que automatizar, qué lenguajes, qué herramientas, cómo crear el ambiente, cómo liberar a producción, cómo hacer todo este tipo de cosas, es importantísimo que tengamos a alguien que distribuya el conocimiento, ayude a entrenar a los demás, y así podemos perseverar, porque muchos dicen, pero si yo no scripteo, nunca voy a tener experiencia. la experiencia no viene de scriptear, se vuelven buenos scripters, pero aquí tenemos muchos problemas alrededor de solo scriptear, como ya espero estén viendo, ¿no? Y bueno, ahorita pues ya nos estamos quedando un poquito sin tiempo, vamos a ver más tips, les voy a dar unas recomendaciones que se debe de hacer, cómo implementar todo esto, para que, pues todos tengamos, ahora sí, este performance moderno. Entonces, de arranque, performance temprano, y muchos dicen performance implementado desde el día uno, en el primer día de cada sprint planning, no, no, ni el día cero, el día menos uno, todavía no empezamos el proyecto, y ya comenzamos a pensar en performance, qué hay que hacer, qué hay que implementar, cómo va a ser la infraestructura, si necesitamos un Jenkins, una Shure, una DO, perdón, Bambú, o Travis, qué vamos a usar, si vamos a liberar en Canario, si vamos a usar plataformas continuas, si vamos a poner monitores, cuáles, dónde, todo esto se debe de pensar desde el día menos uno, cuando estamos creando el proyecto, es lo recomendable, muchos vamos a llegar, y ya está el proyecto andando, ya está todo en fuego, ya tenemos los perritos que dicen, this is fine, y no tan preocupados, pero hay fuego, entonces, desde el principio, hay que tratar de empujar esto, lo antes posible, también no hay que pensar en performance, solo antes de liberar, oh, ya viene nuestra gran liberación a producción, cuando pasó la anterior, hace tres meses, ay, no, pues eres, no eres continuo, perdón, no hay que hacer eso, hay que encargarnos, de que continuamente, esté medido el performance, no antes de liberar, no solo con automatizaciones, sino desde el principio, tenemos que juntar a los three amigos, como dicen en inglés, los tres amigos, que es el product owner, o el cliente, la persona que guía y modela, cómo va a ser nuestra aplicación, el developer, y el tester, en este caso el de performance, o alguien de QA, que estén juntos, así de, oye, tengo este nuevo requerimiento, ah, dice el developer, lo voy a hacer así, 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 ah, dice el de performance, o el de QA, ¿por qué no pones estas validaciones? ¿por qué no pones esto, 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 todos felices, los tres continuos, bla, 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 creamos nuestra nueva épica, nuestra nueva tarea, lo ponemos en el Kanban board, pero el developer, no lo puede pasar a hecho, si no cumple con criterios de QA, y de performance, que se acordó con el product owner, o con el cliente, el developer está consciente, y la persona de QA, sabe que indicadores van a salir, de que eso cumpla, muy importante desde el principio, como les digo, hay que compartir estas mejores prácticas, el de performance le puede decir al developer, oye, garantiza que en tu tarea, en tu post-it, que se pueda automatizar, que sea fácil, hasta para ti, para mí, que en teoría no debo ya de automatizar, pero si hace falta, que rápido pueda generar yo algo, que no sea de este software, imposible de automatizar, automatizable, no sé, y que desde arranque, oye, puedes ponerle instrumentación, puedes ponerle, ahorita vamos un poquito a eso, monitoreo, puedes ponerle observabilidad, para que desde tu código, de tu compilado, sepamos el performance, muy importante, que también desde cero, creemos estos estándares de desarrollo, para que traigamos buen performance, y como les decía ahorita, es muy importante, que también desde arranque, que veamos más allá de lo evidente, que tengamos observabilidad, en toda nuestra solución, en todo el panorama, desde development, desde QA, siempre sepamos en cada paso, cuál es el performance, siempre, a todo momento, y en todos lados, en todos los ambientes, ¿cómo logramos esto? con APMs, Application Performance Monitors, o managers, ya los más modernos, se llaman managers, implementando telemetría, en nuestro código, metiendo instrumentación, que nos diga, cada pieza de código, cuánto tarda, cuánto consume, esto es importantísimo, porque esto nos va a integrar métricas, en todos los procesos, y cuando otros esfuerzos de QA, o de bugging, o el developer, esté por liberar, esté haciendo algo, o incluso el usuario final, en producción, vamos a saber el performance, esto es importantísimo, que lo sepamos, cientos, sí puedo decir, cientos de proyectos, a los que llegué, oye, y bueno, ¿cuál es tu performance? No tengo idea, para eso te traje, y quieren saberlo, a través de scripts, que en el pasado, por muchas razones, así era, hoy en día ya no, tenemos APMs, tenemos telemetría, tenemos instrumentación, y observabilidad, muy importante, ahora, hay que ser muy cuidadosos, con nuestras automatizaciones, que automatizamos, y que automaticemos, las cantidades correctas, en los lugares correctos, y aquí, los llevo, a hablar un poquito, de la pirámide, de sacrificios aztecas, de la automatización, aquí, muchos no lo entienden, tienen la pirámide de cabeza, o están haciendo, la cobertura mal, tenemos aquí, en la base, vamos a hacer un zoom aquí, para que pueda señalar, en la base, tenemos las pruebas unitarias, las automatizaciones, en medio, tenemos las de servicio, y hasta arriba, tenemos, las automatizaciones, de front-end, y end-to-end, aquí abajo, casi no duele, es muy sabroso, es como guacamole, hay que comer mucho guacamole, no pica, la mayoría, y, no hay limitación, échense todo el que puedan, traten de tener, la mayor cobertura, y si no, que toda la cobertura, en pruebas, y automatizaciones unitarias, a través de automatizaciones, automatizaciones unitarias, y con buena observabilidad, podemos saber el performance, de cada elemento, de nuestra aplicación, a todo momento, en todo ambiente, y estas son las más rápidas, baratas, fáciles, el developer se la sabe, así lo podemos sacar, y ojo, ahorita estamos hablando de performance, pero aplica para todo QA, hay muchísimas pruebas, funcionales, integración, hasta casi, casi de usabilidad, se pueden comenzar a atacar, en este nivel, que es muy fácil, muy rápido, y todos están obsesionados, acá arriba, donde hay un buen de problemas, vean la calaverita, ahorita hablamos de ello, aquí en medio, tenemos la capa de servicios, es salsita, no es una salsa muy picosa, pero pica un poco, hay que ser abundantes, pero ojo, pica un poco, entonces, hay que tener cuidado, no vayan al extremo, pero sean abundantes, aquí es importante, tengan una cobertura decente, no tan grande, como en la capa del guacamole, pero decente, también es fácil, aquí servicios, automatizar, validar, probar, medir, funcionalidad, a nivel servicio, es mucho más fácil, mucho más barato, que acá arriba, donde ocurren los sacrificios, la gran mayoría de organizaciones, quieren automatizar todo, ya sea para carga performance, o funcional, QA en general, quieren automatizarlo acá, quieren hacer los más sacrificios posibles, aquí es lento, es aparatoso, es inestable, hay un cambiecito, y ya tronó toda la automatización, tardan mucho en ejecutarse, las limitantes y desventajas, son un montón, sacrificios, lágrimas, sangre, corazones, rodando por todos lados, no hagan eso, prueben aquí, sola y únicamente, lo que no puedan probar, en estas dos capas, no hagan sacrificios, todo el mundo está obsesionado, por sacrificar lo más posible, ahí arriba, dejen de enfocarse, en el front end, y end to end, hay muchísimo que podemos probar aquí, y aplica en performance, lo mismo en las automatizaciones, para carga y performance, obsesiónense aquí abajo, y sálganse un poquito de aquí, ahora, herramientas, para performance, para automatizar, para monitorear, y en general para QA, dejen de pensar, que una sola herramienta, les va a traer todo, no es como el guante de Thanos, que tiene todo ahí metido, y herramientas, que quieren traer todo ahí, no, sean como Batman, Batman traía muchas herramientas, en cada uno de sus, bolsitas del cinturón, cada una sirve para una cosa, cada una sirve para un nivel, en la pirámide, que acabamos de hablar, cada una tiene ventajas, desventajas, pero busquen que todas ellas, sean muy abiertas, compartan información, sean fácil de invocar, que todo mundo las entienda, estas herramientas de, QTP en el pasado, que solo un ingeniero, de testing, que está entrenado, la sabe mover, ahí se limitan, ustedes mismos, vuelven el cuello de botella, no se queden, con una sola herramienta, porque no todas, van a hacer absolutamente todo, a menos que tengan, el guante del infinito de Thanos, que pues no, ninguna herramienta, ninguna, es así, que esté en el mercado, otro elemento, vamos a probar en producción, piérdanle miedo, ya no está prohibido, hay muchas técnicas, de liberación a producción, que nos ayudan, a hacer pruebas de performance, de QA, de un montón de cosas, en especial, por ejemplo, para pruebas de carga, que les digo, ya pasó el MVP, ya sabemos cuál es el performance, porque ya hay usuarios, utilizándolo, que carguen otros, los usuarios reales, pueden ser nuestras pruebas de carga, porque al final, hacemos nuestra liberación chiquita, en la primerísima, y cada dos semanas, cada sprint, o cada check-in, estamos empujando algo nuevo, solo nos enfocamos en eso nuevo, ya sabemos que antes funcionaba bien, ok, esto nuevo lo va a romper, no parecía, lo liberamos a producción, y hay que tener estas técnicas, de liberación, que nos dejen hacer rollback, o apagar, feature toggles, apagar lo que, acabamos de empujar nuevo, para ver cuál es el performance, de eso, y si algo sale mal, rápido, quitarlo, y regresar a como estábamos, hay técnica de canario, verde azul, donde un segmento, o los beta testers, podemos mandarlos, a que ellos hagan carga, y ya, con eso medimos la carga, ya no tenemos que automatizar, ya no tenemos que tener 20 mil cosas, la clave es, observar, controlar, y afinar cuando algo pase, controlar y hacer el rollback, ok, falló, hay problemas, bla, 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 y si tienen una buena liberación continua, llega a producción, en una hora, ya vieron qué pasa con usuarios reales, o con beta testers, o con diferentes ambientes, ok, no quedó tan bien, dale rollback, lo arreglamos, vuelve a empujar, y en un día, a lo mejor ya, liberaron software con buen performance, son pequeñitos, no estamos liberando ya, en teoría, si están haciendo bien, ágil y continuo, no están liberando cosas masivas, entonces, en producción, piérdanle miedo, usen ambos, la gente, acá, usuarios orgánicos, que están picándole, y sintéticos, algunas automatizacioncitas, que piquen, cada 10 minutos, cada media hora, y nos digan, cómo está el performance, de cada componente, o de los componentes críticos, puntual, no tenemos el end to end, 120 pasos, 500 mil automatizaciones, no, los críticos, los más importantes, y sean chiquitos, pum pum, lo cargué, ok, está bien, pum pum, lo cargué, y estamos viendo producción, sabemos qué pasa, de gente de verdad, y de nuestras automatizaciones, y por último, ya que hicimos todo esto, ya que sabemos, ya que garantizamos el performance, hay veces, que si necesitamos, una prueba de carga automatizada, esto es de los últimos recursos, porque de nuevo, ya estamos en producción, ya sabemos, cómo funciona el software, ya sabemos que sí, performea, por así decirlo, entonces, sólo vamos a necesitar, hacer pruebas de carga grandotas, cuando tenemos estos escenarios, del Black Friday, cierre de impuestos, que ya viene pronto, aquí en México, o tenemos eventos, una venta de boletos, cosas así masivas, que no tenemos suficientes usuarios, en producción, o suficientes cosas, para probar esto, pero esto es rara vez, en serio, hagan todo lo demás, todo lo que les acabo de recomendar, antes de siquiera pensar, en pruebas tradicionales, automatizadas de carga, y si hicieron bien las cosas, estos componentes, estas automatizaciones chiquititas, que los developers hicieron, que ya saben que funcionan, en cuanto cambian algo, o otro no, ya lo arreglé, todo está en línea, nosotros, para crear estas pruebas de carga, nada más agarramos, este, 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 este lo cargamos 10, este 20, este 300, los ponemos juntos, corremos la prueba de carga, en menos de una hora, podemos tener, una buena prueba de carga grande, ya si es muy masiva, a lo mejor nos tardamos, solo un día, y no como antes, que nos tardábamos semanas, o hasta meses, entonces, ojo, dejen estas pruebas masivas de carga, que hacíamos en el pasado, para situaciones excepcionales, ya no pierdan tiempo, ya sabemos, que nuestro sistema aguanta carga, y bueno, por hoy, eso es todo, ya, de nuevo, ya dejé muy poquito tiempo, por favor, vayan y cambien su modo de hacer performance, vayan y cambien el mundo, vayan y mejoren todo, y pues bueno, les agradezco mucho, por haber aguantado aquí, esta extensa plática, que les digo, me pasé, generalmente, me emociono un poquito, si se quedan con preguntas, ahorita no alcanzo a cubrir todo, este, estoy en todas las redes sociales, me encuentran como señor Performo, o Leandro Meléndez, con todo gusto, vamos a contestar sus preguntas, y bueno, pues ahora sí, hablando de preguntas y respuestas, vamos a darle, a esto, amigo Rubén, estamos listos, para el show, super, mil gracias Leandro, si ya nos están llegando, algunos mensajes, uno de Carlos, si esta charla, va a quedar grabada, y si va a quedar grabada, en el canal de YouTube, de Testing Bolivia, y como dices, cambiar ese mindset, es importante, aquí hay una pregunta, de Martín, Martín, te voy a ceder el micrófono, por favor, así tú, tú le, le haces la pregunta, al señor Performo, a Leandro, y así tenemos más interactividad, con la gente, dale Martín, claro, bueno, buenas noches, me escuchan por ahí, buenas noches, bien, 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 bueno, Leandro, saludo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, este, a ver, ¿qué dudas tenemos? Todo bien, este, bueno, Leandro, fíjate que, este, estoy revisando pruebas, ahorita, en, en dos clientes, separados, y tú lo nombraste ya, tú nombraste ya, uno de los puntos, hacer pruebas, y de tener, todo el ambiente, para hacer una prueba de carga, una prueba de Performa, Andrana, entonces, ¿qué preferirías en este caso? Tener ambientes separados, para realizar, estas pruebas, eso lo tengo en un cliente, de hecho, y me funciona bien, pero, luego de que yo estoy haciendo pruebas, desde el principio, paso, mis pruebas funcionales, pruebas de aceptación, y la entrego a, un equipo de Performance, mientras que, en el otro cliente, tengo, un solo ambiente, para hacer todo tipo de pruebas, y ahí, estamos tratando de, vamos a decir, en Schedule, estamos tratando de organizar, cuando hacemos las pruebas de Performance, porque algunas, bloquean, como lo sabrás tú, este, a los usuarios funcionales, ¿qué recomiendas tú, en ese, en ese caso, cuál de los esquemas, o tendrás otro esquema, alguna otra manera, de, de trabajarlo? Ahora, me suena a que estás usando, también de sinónimo, Performance y Carga. Sí, me disculpa, yo soy un, yo soy un tester genérico, como lo que tú comentas, yo soy un, yo soy un, Quality Assurance, no soy un, Performer, o, o un tester de seguridad, trato, yo trato de ver toda la figura, completa, sí, entonces, cuando, entonces, las pruebas que tú quieres correr, en este ambiente, son de carga, en realidad. Bueno, sí y no, tengo ambas, tengo ambas, tengo una serie de productos, que requieren, una variedad de pruebas, incluso de seguridad, y dependiendo del cambio, y de la aplicación que reciba, de requerimientos, seleccionamos el estilo de prueba, que vamos haciendo, muchas veces, casi que artísticamente, y al paso, ¿no? Entonces, sí, allí, quizás me vas a ver, escuchando hablar de los dos términos, me disculpas, no sé, tan, tan específico allí, con, con la terminología, pero sí, ejecutamos todos los tipos de pruebas, es un equipo reducido, tratamos de ir, me gustó incluso, tu término hoy, voy a tratar de llevarme, el PDD, tratamos de ir más, al Chief Left Testing, y hacer todo eso, en el ambiente de desarrollo, no siempre se puede, entonces, por favor, mira, ahí, si te refieres a performance, en sí, te recomendaría, usar monitoreo, en todos los ambientes, ya lo mencioné ahorita, donde, vas a saber el performance, no tienes que hacer carga, incluso mencionas, que estás corriendo, otro tipo de pruebas, en ese ambiente, funcionales, integración, user acceptance, todos estos sabores, seguridad, y, si tienes un buen monitor, vas a tener métricas de performance, vas a saber, qué está pasando, con tu aplicación, de nuevo, desde el desarrollo, si estás en esos ambientes, específicos para pruebas, y, lo importante es ahí, que midas desviaciones, porque, si ya sabes el performance, de cuando corren la prueba funcional, que tuvo un tiempo de respuesta, de 10 segundos, ahí puedes decir, híjole, antes de este cambio, que metieron en el sprint pasado, tardaba dos, hay un problema de performance, entonces, la clave ahí, es que caches esos errores, y que no lleguen a producción, ahora, si tu tema es carga, y quieres ver qué pasa, también de nuevo, si eres continuo, y estás constantemente, haciendo estos ciclos de pruebas, no necesitas empujar el sistema al extremo, solo necesitas, una pequeña, un pequeño volumen, para que sepas, ok, no hay desviación, de nuevo, ya tienes el ambiente en producción, solo te estás metiendo, pequeños cambios, ciclo con ciclo, entonces, solo mide, que esos cambios, no desvíen mucho el performance, o lo degraden, esa es, creo que la clave principal, y si lo haces, en diferentes ambientes, no importa mucho, siempre y cuando, estés midiendo, constantemente, qué pasa con ese performance, ya no necesitas, empujar el ambiente al límite, y que estorbes a los demás, ya eso, no aplica tanto, a menos, que tengas un, requerimiento, de súper riesgo, en producción, con muchos usuarios, que pues, en teoría, ya no, ya sabes, que está bien, tu performance, en producción. Excelente, gracias, 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 Leandro, levantó la mano, Boris, y luego creo que, Carlos, y bueno, Boris, te cedo el micrófono, por favor, si lo puedes deshabilitar, y le haces la pregunta, a Leandro. Ok, bueno, gracias, buenas noches, primero Leandro, muchas felicidades, por el podcast, me encanta, soy un seguidor del mismo, quería saber, si tienes algún enlace, o alguna documentación, de lo que hablabas, del desarrollo guiado, por performance, no sé si, puedes dar, algo más de información, gracias. mira, es un término que yo estoy comenzando a querer que tenga aceptación, como que se me ocurrió un día, y dije, pues es un modo padre de llamarlo, no tengo mucha documentación, y va un poquito de la mano con site reliability, observabilidad, e implementaciones, y no es la primera vez que me lo preguntan, estoy tratando de crear un poco de contenido esto, voy a dar una plática pronto en inglés, y bueno, si aquí se puede, ya nos aventamos una exclusiva a PDD, pero, no es muy fijo, tienes desarrollo, tienes un nuevo requerimiento, que vas a poner atención en PDD, varía mucho, el igual en QA en general, que vas a poner, en PDD, si es un botón, cambia mucho, si en esa nueva funcionalidad, no es el nuevo objeto, o cosa que estás creando, así es un campo de texto, si es un login, o si es un gráfico, las cosas que vas a probar, para cada uno, son muy diferentes, lo mismo en performance, entonces, no hay material todavía, es un término que estoy tratando yo, de empujar al mundo, si les gusta, creo que estoy escuchando, que está teniendo un poco de tracción, y bueno, espero poder crear más contenido pronto, es más, yo creo que el siguiente episodio, del podcast de Perfectes en Español, hablará un poco de eso. Perfecto, muchas gracias. Gracias, 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 querido Boris, un saludo hasta Sucre, teníamos uno de Carlos, creo Carlos, estabas levantando la mano, no sé si te has desanimado, o quieres hacerle la pregunta, y también tenemos, también nos comenta Lourdes, que muy buena charla, y hace poco que ha empezado a trabajar, con performance, hay dos preguntas más, creo que Carlos no, no sé si ha levantado antes Martín, y luego con Einar, y ahí acabamos, dale querido Martín. Hola, ¿qué tal? mi consulta es, para un junior que está empezando en performance, y que quiere por ahí especificar, el trabajo, o especializarse en esa rama, ¿hay un roadmap, algo que puedas recomendar, o dónde, con qué herramientas, primero poder empezar, digamos, con monitoreo, profundizar más en lo que sería cargas, básicamente esa era la pregunta, aquí hay dos elementos, voy a tratar de contestarlo más rápido, uno, estás entrando a performance, porque quieres trabajar, y bueno, ganar dinero, y subsistir, ahorita, todavía hay mucho, trabajo y negocio, alrededor de, automatizar, pruebas de carga, ahorita, soy vocero de K6, pero, creo que Jmear, todavía es lo más popular, te recomendaría, meterte un poco en la herramienta, aprender, entenderla, pero, con vistas al futuro, te puedo decir que, creo que, es más importante que, comiences a entender, observabilidad, todo lo que es, tracing, eventos, logs, monitoreo, los APMs, y desde ahí, vas a tener un punto de partida, muy bueno de performance, para identificar, cuellos de botella, que al final, es lo que más nos importa, hoy en día, y de nuevo, no tanto pruebas de carga, incluso vas a entender, un poquito de pruebas, continuas, y sintéticos, muchos de los APMs, tienen, estas funcionalidades, hay comerciales, Dynatrace, AppDynamics, New Relic, Datadoc, todos tienen versiones trial, y tienen, una vez que entras al trial, tienen muchos tutoriales, y te explican muchas cosas, todo en inglés, lamentablemente, ojalá que no sea un impedimento, hay open source, está, Elastic IPM, tenemos, Open Telemetry, para instrumentar tu código, Grafana, tiene mucha funcionalidad, alrededor de esto, y hay muchas opciones, para que te vayas metiendo, pero, pues si te puedo recomendar, scripting, de bajo nivel, Jayminer es muy popular, no es de bajo nivel, puedes arrancar ahí, pero pues si te recomendaría, explorar un poco, Gatling, K6, Locust, Scala, bueno no, Scala es, se me fue ahorita el nombre de, otra de estas herramientas, pero, Beats with Guns, hay muchísimas, y, observabilidad, va a ser clave, en el futuro, y, no se van a dar abasto, si aprendes bien observabilidad, te garantizo, trabajo de por vida. Buenísimo, observabilidad, Gatling, y Jaymeeter, entonces. Y K6, chécalo, también ahí tengo que ver. K6, ok, ok. Muy buena la charla también, eh, muy buena. Muchas gracias. Gracias a Einar, un abrazo. Einar. Ok, perfecto, muchas gracias, Leandro, muy interesante el webinar. Mi consulta iba un poco más a, a las pruebas estáticas, ¿no? Generalmente para, para hacer esa parte de performance, eh, lo que a mí me, me, me interesa y en algún proyecto, si le puedes realizar, es revisar la complejidad algorítmica del código, y ver si en un, en un comit tiene 50N de complejidad, y en el otro 60N, ya sé que hay, una subida de performance, pero, un proyecto tiene miles y miles líneas de código, no sé si hay, alguna otra, herramienta, o algo que hayas visto, para poder reforzar esta parte, de performance, a nivel estático, a nivel código estático. Gracias. Mira, si hay muchas funcionalidades, opciones, y modos en los que puedes, atacar esto, ¿no? De entrada, que les digo, instrumenten su código, pongan telemetría, muchas de estas soluciones, les van a decir, cuánto está tardando, cada línea de código, y ahí, entre los millones de líneas de código, que tiene una aplicación compleja, les va a salir, la que está tardando, un segundo entero, que una sola línea de código, no debe tardar tanto, y ahí te puede dar este análisis. También hay algunos, que al momento que hacemos el check-in, te indica, si tienes malas prácticas de programación, que puede ser, tener una conexión a base de datos, adentro de un loop, esto es un error, muy novato, que me ha tocado ver, en muchos proyectos, y ahorita no me viene, hay una herramienta muy grande, de HP, ahora Micro Focus, que te analiza el código, principalmente para defectos de seguridad, pero, también le puedes integrar esto, de mejores prácticas de programación, a veces es un dolor, un pain in the ass, dicen los gringos, porque, integrar todo esto, se vuelve un poco complicado, cuando no sigues esas reglas, y luego el desarrollador, no sabe de otro modo, y de nuevo, regreso al monitoreo, muchos de los monitores, instalas un agente, en tu aplicación, en tu código, o en tu servidor central, o servidores centrales, y te van a decir, a lujo de detalle, qué línea, qué parte del código, se está tardando mucho, e incluso te dejan, excavar, digging, le dicen en inglés, que este método, está llamando, esta clase, está llamando a este método, este manda a este objeto, este objeto tiene acá, y así vas viendo, dónde se va tardando, a este último objeto, tiene cuatro llamadas, a la base de datos, este está tardando, te puedes ir incluso, hasta el query, que está tardando mucho, entonces, de nuevo, el monitoreo, los APMs modernos, instrumentación y telemetría, les van a dar, tanta información de performance, prácticamente de inmediato, llegamos muchas veces, a un proyecto, que tiene problemas, implementamos esto, y como un árbol de navidad, se prenden nuestros, detectores, por así decirlo, nuestros, indicadores, y es así, al cliente de inmediato, oye, arregla esto, 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 y un montón de cosas, entonces, esa es la mayor recomendación también. Excelente, gracias, querido Einar, y vamos con última pregunta, y vamos a leer unos mensajitos, y con eso acabamos querido Leandro, querido César, si nos dices de dónde eres, y te doy el micrófono, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por este espacio, yo soy de Colombia, Cali, Colombia, gracias por la oportunidad de escuchar, digamos, lo que dice Leandro, en esta presentación, la verdad es que, donde actualmente estoy trabajando, estoy tratando de hacer que la pirámide, no sea un cono de lado, sino realmente una pirámide, y, y eso es un reto, es un reto muy, muy fuerte, porque, claro, la gente ve las pruebas de UI, son impactantes, y es lo que más uno ve, y ahorita estamos trabajando K6, no solamente para pruebas de performance, sino para pruebas de APIs, es muy eficiente, y me gusta muchísimo, realmente, tenemos estas pruebas, con otro framework, y se demoraban minutos, con Cypress, perdón, con K6 ahorita, es segundos, las pruebas de, entonces, muy recomendado para pruebas de APIs, tenía dos preguntitas para ti Leandro, una, hablaste de que los scripts de performance, no deberían ser tan grandes, que tan pequeños deberían ser, y la otra pregunta es, que hay de las pruebas de performance, a nivel de UI, por ejemplo, las pruebas que uno hace, de carga, del DOM, o ese tipo de cosas, si tú conoces algo de esto, como, como deberíamos aplicarlos, dentro de este, línea que tú hablas de, de PDD, esas serían como las dos preguntitas ahí, ok, un poco, orientado, a la, repíteme rápido, la primera que se me, juntaron ahorita pensando en las dos, bueno, que tan pequeños deberían ser los scripts, ¿qué haríamos de performance? Esto depende muchísimo, de, en qué nivel de la pirámide estás, probando, los, si estás haciendo una automatización, de performance, a nivel unitario, solo mandas llamar ese método, clase, o, función, en tu, objeto, y ya, súper puntual, también, en la capa de servicio, solo necesitas una o dos llamadas, para, hacer, cada, método de cada servicio, darle a ese, porque digo una o dos, porque a veces necesitamos el paso de autenticación, o agarrar credenciales, y de este nos vamos derechito, lo más sencillo y puntual posible, ya después, si necesitas más complejidad, más pasos, un end to end, juntas cada uno de estos componentes, pero ya tienes una automatización de cada uno, y, lo que mencionas ahorita de front end, o de DOM, o, web performance incluso, es muy importante que no confundamos de nuevo, pruebas de carga, con pruebas de performance, si queremos saber el performance, o experiencia del usuario, en general, manual nos va a servir, con una buena monitoreo, instrumentación, incluso, observar, si no queremos, meter nada de esto, abre tu browser, developer tools, y vean que está pasando, en cada uno de estos elementos, ahí sabremos el performance, ah, bueno, es que a mí me interesa carga, ok, aquí siempre doy este ejemplo, una pizzería, que envía a casa, quiere saber, cuál es la experiencia, del usuario, no sólo, en recibir la pizza, sino, abrirla, cortarla, comérsela, hay pizzerías que no te la dan cortada, o te dan en la caja, sin que, esta cosita blanca, que ponen para que no se aplaste, y te dan la pizza aplastada, sin cortar, y es un relajo, y te tardas mucho, si eso es lo que quieres medir, cuál es la experiencia, y cuánto tardas, en tener la pizza en la boca, es muy diferente, a que quieras probar, ese performance, dando muchísimas órdenes, desde tu casa, por teléfono, a la pizzería, es más fácil, si quieres probar carga, que pongas una impresora de tickets, de órdenes, en la pizzería, que es el performance tradicional, con protocolos, servicios, y demás, y mientras estás cargando, tal vez si quieres saber, que impacta, no hagas un relajo, en un montón de casas, o browsers, que pidan estas pizzas, que las desempaquen, no, mientras estás saturando la cocina, con uno, si quieres manual, o si quieres una automatización, hasta un Selenium, si quieres usar un Selenium, puedes saber este performance, y dividirlo, hay muchos que cometen este error, de querer generar carga, a través de puros browserazos, o el DOM, o que quieren saber el web performance, o ver en el frontend, que está pasando, es un poquito separado, pasa lo mismo con mobile, o con aplicaciones de smartphone, muchos dicen, ah, es que tengo que hacer el performance, y tener muchos smartphones, no, los smartphones mandan servicios, entonces manda un montón de servicios, eficientemente, con un K6, un Locust, ahorita voy a dar comentarios, ahí en ese punto, y, a la parte, en un mobile, uno, no necesitas demasiados, entonces, aquí hay que entender un poquito, por eso, de nuevo, estoy haciendo tanto énfasis, en qué es performance, y qué es carga, porque a veces, estamos queriendo atacar, toda la bola de un jalón, y no es óptimo, inteligente, o eficiente, entonces, si es muy importante, que también midas eso, en K6, tenemos el, XK6 browser, que puedes también automatizar, cosas de browser, o de frontend, bueno, browser nada más, pero yo incluso recomiendo, mientras corran una prueba de carga, córranse algo en Selenium, que cache estas métricas, del frontend, y del browser, para que entendamos, qué está pasando, y cómo está afectando, pero uno, no necesitamos, desperdiciar recursos, vale Leandro, muchas gracias, y antes de cerrar, que creo esta ya, era la última, aclarando, vi unos comentarios, de que aquí, tengo que quedar bien, con los patrones en K6, y tengo que promocionar, si es parte de mi trabajo, pero lo padre, es que, y lo que les tengo que decir, muy abiertamente, es que K6, es muy bueno, muy eficiente, muy rápido, pero no sirve, para todo, y en todas las situaciones, hay veces donde, no lo recomiendo, por ejemplo, equipos que, toda la aplicación, está desarrollada en Python, pues, ¿por qué no usan Locust? que creo que también es Python, y ahí, se vuelve más transparente, para sus usuarios, su aplicación, que rápido, automaticen algo, y también rápido, ejecutan este tipo de cosas, en otras capas, ya si no tengo, ningún automatizador, o solo me queda drag and drop, bueno, pues usen, no sé, un Neo Load, un Jmeter, pero hay muchos, que son similares, como les decía, ahorita, Gatling, también está ahí, para los que le saben, Scala, K6 es muy bueno, y pues, por algo trabajo con ellos, hubieron muchos componentes, funcionalidades y funcionalidades de él, de la herramienta que me gustan, pero hay, de nuevo, no es una única herramienta, y si quieren hacer una mezcla de K6, con Locust, o con Gatling, con, el de Apache, hay otro, no me acuerdo ahorita, cómo se llama, lo recomiendo incluso, no, no estoy casado con, o sea, trabajo para la herramienta, pero, de verdad les puedo decir, hay situaciones, donde hay otras opciones, que les pueden funcionar mejor, para enseñarle a un developer, que hace C Sharp, que hace Java, K6 con JavaScript, es muy fácil así de, mira, prácticamente es similar, estás ya trabajando en Java, estás con tu Node, estás con todo esto, hazte un scriptcito en K6, rápido, eficiente, y fácil de sacar, ah no, que estás haciendo, alguna, se me fue de escala, creo que es, en lo que se programa Gatling, pues háganlo lo más transparente, y eficiente posible, para su equipo, y si tienen que mezclarlos, no tengan pena, yo no tengo pena en decir, K6 es bueno, para algunas cosas, y para otras hay otras. Super, excelente querido Alejandro, creo que a todos, nos ha agradado, ha agradado esta charla, y más bien les invito, esto se va a quedar grabado, en el canal de Testing Bolivia, si tienen alguna duda, pueden volverlo, a ver el video, pueden dejar ahí la pregunta, y ahí lo checamos, y le pasamos a Leandro, o pueden ir a sus redes sociales, lo buscan como señor Performo, ya va a aparecer un montón, y una cosita más, ahí nos decía Lourdes Jiménez, si se podría dar una charla de K6, ahí ya podemos ir charlando, claro que sí, claro que sí, tenemos un workshop, también que se integra, Performance Moderno, con K6, que les puedo explicar, cómo integrar Grafana, K6, Jenkins, InfluxDB, tener toda la información, y que continuamente, se esté checando el Performance, podemos hacer un tallercito, de eso, con todo gusto, excelente, excelente, se queda grabado eso, listo querido Leandro, estamos llegando al final, y agradecerte nuevamente, toda la comunidad boliviana, y a todos los asistentes, que hemos tenido, de varios lugares, incluso de Latinoamérica, lo voy cortando, en YouTube, gracias chicos, Gracias.